...para recibirla formalmente, Jessica Silvio. Hola, Jessica. ¿Cómo lo tenés a Copito ahí? Ay, Copito está... es un amor. Es la cosa más dulce del mundo. Y está Chocho ahí con vos y tus mimos y cariños. ¿Cómo te preparás para esta vuelta de la feña? Feliz, feliz. La verdad que feliz de volver a reencontrarme con todos los artistas. Pensá que el año pasado, por toda la situación de la pandemia, no podían estar los artistas en el piso y volver este domingo con el programa que significa Amor Puro para Nosotros. Es un programa donde somos familia realmente. Es un espacio hermoso, una marca registrada para compartir en familia. Y que este domingo, venga, Luciano Pereira, Karina la princesita. Diego Torres, ¿no? Diego Torres desde Miami y los chicos de inmigrantes que seguro los tenés. Este verano sonó como loco. ¿Lo escuchaste el tema? Sí, es ahí. Si me tomo una cerveza. El sabor de mi cabeza. Y empieza a recorrer. Bueno, la rompen, van a estar ahí. Bailando con nosotros también. Es un espacio hermoso para que las artistas puedan lucirse. Y eso siempre se agradece en la tele. Totalmente. Le damos un beso a Gerardo que no pudo venir. Sí, un beso enorme a todos los chicos. Bueno, y Santi también que la rompe. Sí, a Santi. Que más allá de ser súper talentoso y que hace tipo arte en la cocina, es muy bueno explicando. O sea, la gente del otro lado entiende lo que está haciendo y lo hacen en la casa y eso creo que es. Bueno, no sé si vas a pensar lo mismo después de ver esta venida. A ver qué dice. Mira, desgraciado. A mí, en cada corte de la peña, vienen y me dicen, ¿me preparás una viandita? Te haces un piquele con ese matambrito, ese vacío, esos choris, esa proboleta. Chicos, ¿para quiénes son esas piquele? ¿Para quiénes son esas viandas? Por favor. Es un desgraciado. ¿Qué pasa con el tráfico de viandas? No, 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 pará, pará. Yo voy a explicar. No es tráfico de viandas. Hay que entender que es un programa muy largo y de repente, ¿qué va para afuera? ¿Qué va para adentro? ¿Qué baila? ¿Qué se pone? ¿Qué se cambia? Y no tengo tiempo de comer. Entonces le digo, hacerme la viandita, me la escondo ahí en el costadito y voy picando. Porque si llego a la hora, no queda nada. O sea, nada. Es que se cocina muy rico y todos los compañeros y compañeras queremos comer. Ahí me guardo mi caluto. Todos los días en la mañana pasaba el beso. Ah, en que Copito iba y se choreaba algún pollo en algún momento real. Es que es irresistible. O René se llevaba una vianda también. Y sí, han alimentado muchas bocas. Muchas bocas, cámaras, sonidos. Sí, se agradece siempre la comida. Sí, se agradece y la verdad que es un placer. Pero sí, necesito mi vianda escondida para resguardar mi alimentación del día. ¿Te cuidas mucho, Jessy? Sí, me cuido. Pero la verdad trato de llevar una alimentación sana en general. No es que soy una obsesiva o hago una dieta. Porque uno ve a una mujer flaca y lo primero que dice, uy, esta chica no come. No, todo lo contrario. Como un montón, pero con tantos años de ejercicio. Claro, la clave es una buena alimentación y obviamente ejercitarse. Y mirá, justo tengo el exceso de peso. Es un factor de riesgo que se puede relacionar al mal funcionamiento del metabolismo. AMPK Protein aporta minerales, quelatados que participan activamente en la parte metabólica de tu cuerpo y te ayudan a mejorar la nutrición y también el peso. Pero podés elegir tu AMPK sabor frutilla o chocolate. Es apto veganos, no contiene gluten ni azúcar. Es fácil, es rico, es AMPK. Me encanta. Mi favorito es el de chocolate. ¿El tuyo? El mío es el de frutilla. Tomo el de chocolate. Bueno, ¿sabés qué? AMPK yo lo consumo y me resuelve. ¿Por qué? Llega un momento que las claritas de huevo ya es como que te hartan un poco. Entonces, la proteína esta es buenísima, es rica. Te haces un snack saludable, dulce. No sé, me hago a veces los pancakes. Y quedan buenísimos y es fácil de preparar. Es apto para veganos. O sea que se recomienda siempre. Se recomienda, sí, sí, sí. Se sugiere también consultar con médico o médica. ¿Cómo andas a Chloe, tu niña hermosa? Chloe está enorme. Bueno, arrancó el jardín la semana pasada. Así que tuvimos adaptación, no adaptación. Claro. Porque ahora está nueva normalidad. No te dejan entrar. Así que la dejé y yo dije... ¡Ay, qué placer! Sí. ¿Cómo no existió eso en mi época? Bueno, sí y no. Porque yo tenía eso de que quería entrar. Creo que sufrí más yo que ella. Seguro, olvidate. Yo digo, bueno, ahora me va a hacer un escándalo en la puerta. Va a llorar, va a decirme mamá. Llora por tu mami y nada, la nena. Va a decirme mamá. Llegamos a la puerta, le dieron la fiebre y me dice... ¡Chau mamá! Yo me quedé así. Realmente estuve 10 minutos así en la puerta diciendo... ¡Ahora va a salir! No. Nada. Digo, bueno, en una hora me llama la seña y me quedo por acá. Nada. Digo, me quedo un rato más. Dos horas, tres horas, tres horas y media. Nada, la fui a buscar cuando salió. El mástirio que dejé dormir la nena. Más o menos. Feliz. Y bueno, eso a mí como mamá me pone súper contenta. Ella igual es re sociable. ¿Sí, no? Sí, es re dada. Vamos, cuando nos encontramos con pareja de amigos y la pasa bien, ella dice, me quiero ir, me voy con... Ella se va. No tiene problema. Es como muy dada. Es muy simpática. Y la pareja también. Estamos viendo fotos de lo que fue el festejo con Mirko. Estábamos viendo también. Está divina ella. No, no, no. ¿Es bailarina como voces, histriónica? Baila. Todo cuando tiene ganas. Tiene una personalidad bastante fuerte y creo que ya la está marcando demasiado. Sí, baila. Si le pones música, baila. Está bien. No es que te va a hacer el show si vos le decís, bailame, bailame. No, y no es... Yo veo otras amiguitas de ella que quizás le pones música y te marcan, te hacen la coreo, te bailan. Ella es como que, toma, no voy a bailar nada. No voy a bailar. Nada, nada voy a bailar. Es así. Los hijos son un poco así. Lo que uno quiere, a veces lo hacen y a veces no. Y lo feo es cuando tu hijo o hija se transforma en el niño que detestabas cuando no tenías hijos, ¿viste? En el restaurante o en algún lugar. Ah, no, no. En eso se porta bastante bien. Por ahora no me hizo...